Vámonos ahora con Gloria Trevi y este... Ay, la de la Trevi también. Ah, bueno, de hecho, en la última parte de la serie de Gloria Trevi se habla de la boda, ¿no? La televisó Televisa, según yo... La televisó Televisa. Sí, la transmitió Televisa en... ¿A poco la transmitieron? Pues sí, ahí hay unas imágenes. Pues fueron a cubrirla, pero yo no recuerdo que... Se me hace que fue por internet. Es que era cuando Gloria Trevi todavía no despuntaba, porque de hecho la de Mara Patricia también la transmitieron por esmas.com. Ah, ajá, que al internet mandaban a las... Sí, las peluceaban. Las peluceaban y les mandaban a internet. La de Jim... ¿Cómo se llama? Pati Manterola. Ah, esa sí fue en TV Azteca, pero en la tele abierta. Sí. Esa sí. Bueno, Gloria Trevi ya cerró lo que es esta bioserie. Que ellas soy yo, una bioserie muy polémica, una bioserie donde hay muchas preguntas de que si se revictimizó a las chicas que estuvieron durante tantos años con Gloria, que si Gloria les tiene rencor, que si hubo villanas, pero no. O sea, de verdad es que generó mucha conversación, ¿no? Es innegable. Y en los últimos capítulos podemos ver sobre todo, hay un capítulo que se llama Todos me miran, que es esta canción que la hace resurgir a través de la comunidad gay, ¿no? Que colocan esta canción en los primeros lugares y la vuelve a poner en el panorama. O sea, te van contando, por ejemplo, lo de un manager que yo no ubicaba, un gringo, que la maltrató, que le pidió, casi le dio a entender que abortara, ¿no? Que no tuviera a este, al segundo hijo, ¿no? Miguel Armando. Exactamente, que no lo tuviera, o sea, nos van planteando a este representante que se veía que era un estúpido, o sea, tenía una actitud estúpida. O sea, era un gángster, era como que nomás que iba por el dinero. Porque ni sabía quién era Gloria, no hablaba español. No entendía las canciones. Y no la entendía para platicar. Imagínate tener un representante que no te entiende, o sea, ¿cómo platicas con esa persona con la que tienes que hablarte dinero? Había un traductor. Y luego el traductor, pero el traductor también era un patán, un colombiano, que era el intermediario y era un idiota, era un patán, era también nomás iba por el dinero. Y la trataron horrible, la trataron horrible. El tipo, yo creo que el tipo, como sabía la historia tan fuerte que ella venía cargando, yo creo que por eso no la respetaba, porque pues se quedaba en su casa y se paseaba en calzones. Y es, según la bioserie, este representante faldilludo, Gediondo, se paseaba ahí por todos lados enseñando sus miserias, ¿no? Sí. Sin respeto alguno. Yo creo que era eso, ¿no? Eran los antecedentes y qué horror toparte con esas personas, ¿no? Y al final la demandó. La demandó porque ella lo corre, ¿no? Después de que le da a entender que no tenga el hijo, ella lo despide. Sí. Y justo, fíjate, justo ella inicia esa gira, que es la gira que yo te conté, es la gira donde yo tengo una foto con ella, cachete con cachete. Pechito con pechito. Pechito con pechito, que la fui a ver a Coahuila, la fui a ver a Torreón. Sí, pero no sabíamos. O sea, nadie sabía hasta que se le empezó ya a notar mucho, ya hasta como aquí, quinto mes. Yo no recuerdo ese embarazo, quién sabe dónde estaba. Pero ella arranca su gira ahí, justamente, en Torreón, y cuando ya llega al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, ya llega con un abdomen mucho más pronunciado. O sea, que sí cantó varias veces varios conciertos embarazadas. Sí, muchos. Muchos, porque la gira era larga. Yo era seguidor de la Trevi y esa tapa no la tengo registrada. Sí, sí, sí. Ella inicia la gira, ya está embarazada, pero la ponen fajada primero. Primero está fajada y ya después, pues ya era imposible. Oye, y cuando se fajan, ¿no le hace como que al niño o al feto? Pues se hace daño, ¿no? Se supone, porque de hecho, yo también el riesgo era que se cayera, ¿no? Que le pegaran, porque a veces cuando vienen los bailarines sin querer, les dan un golpe, un manotazo, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar muchas cosas. Una mujer embarazada en un escenario. Pero bueno, nos revela obviamente esto que siento que es de lo más interesante de la vida de Gloria, que es el ave Fénix, ¿no? Esta persona que se levanta y se vuelve a convertir en una súper famosa, más famosa creo que antes, en una gran estrella. El otro día yo te decía que esta historia es muy hollywoodense y sí, pero... La biografía de la Trevi, ¿no? Ajá, la biografía, la vida de ella es mucho más interesante. Yo creo que aquí lo que falló, porque obviamente tuvo fallas este proyecto, es que se tocan las cosas como muy superficiales. Al último se convirtió en la rosa de Guadalupe. Sí, como parecía un unitario, tanto visualmente... Cada capítulo era la rosa de Guadalupe. Como el contenido. ¿Sabes? Que a mí me daba como la impresión de que era, a ver, siéntate ahí con la vigorra que hacía de su representante y a ver, platiquen como si... Improvisado. Improvisado. Así lo sentía yo. No, y luego el errorzazo que para mí fue, Garrafal, que pusieran a actuar a la Trevi y a Guillermo Capetillo. Eduardo. A Eduardo Capetillo, perdón. O sea, la parejita iba muy bien, Scarlett Gruber y el que le pusieron, eran del sueño. Te transmitían romance, te transmitían... Por las edades. Sí, pero y luego ya ponen a la Trevi y a Capetillo. Cada uno es un refrigerador, un congelador. Sí, porque aparte estaban fuera de casting. Fuera de casting. Estaban fuera de casting porque estaban personificándose en los treintas. Bueno, Eduardo, en el personaje de Eduardo, era menos de treinta. Veintiocho, supuestamente. Exactamente, entonces... Y en el doble. Eso no estuvo chilo, la verdad no estuvo chilo. Se convirtió en otra historia. Ahora, Gloria, si la vamos a comparar con Libre para Marte, bueno, aquí denle el Oscar. Porque Libre para Marte era un espanto como actriz. Y aquí, como se estaba dando... Se estaba transmitiendo su historia. Exacto, se veía como más motivada. Se notó que no se dieron besos. ¿Te fijabas? No se daban besos. Ajá. Sigue la Trevi sin dar besos en pantalla. Exactamente, no se daban besos. Y entendimos por qué, ¿no? Pues porque Armando es... Es muy celoso. Celosazo. No llora como una buena actriz. No, no llora. No llora como una buena actriz. O sea, hubo muchos errores, efectivamente, de estos 50 capítulos. Aún así, aún con tantos errores, hay algo que salva la serie. ¿Cuál? No sé qué fue. Si te soy honesto, analizándola, no sé qué fue. O sea, pero hay algo que la salva. O sea, no me convencen ciertas cosas. O sea, no me convencieron ciertas actuaciones, etcétera. Ya obviamente en la última etapa ya no sale Sergio Andrade, que es este César Santiago. No, sale cuando sale de la cárcel de Chihuahua. Le da gracias a San Juditas, supuestamente devoto. Y ya. Ah, y dice que en algún momento el camino lo va a volver a encontrar con la Tres. Ah, sí, como que no, que se va a volver a ver con ella, ¿no? Ajá. Se reúnen las chicas, ¿no? Algunas. Hoy señoras. Tres de ellas. Son cuatro, ¿no? Tres. Ajá, tres y Gloria. Y la Tres. Gloria, Liliana Regueiro, la argentina, y las hermanas de Chile, Edith y este... Tamara. Tamara Zúñiga. Se reúnen, ahí se ve que sí es improvisado, ajá, como de que, a ver, platíquense, ¿no? Hablen lo que tengan que hablar, y de ahí se sacó como un poco un resumen, siento, así lo sentí yo. No creo que hayan sido escenas como tal, siento que más bien sí las juntaron y se dijeron cosas de este proceso tan doloroso que vivieron. Pues en general se dicen que el culpable es Sergio Andrade, que no tendrían por qué ellas estar divididas, y pues de lo que tú dices que rescatarías de la serie, yo lo único que rescato son los discos que sacó la Trevi, que están espectaculares, ya estoy listo. Y no rescatan nada más. Pues no, 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 no. Este, y las escenas finales son también estas que estamos viendo. Ah, ya con su familia. Ya con su familia. Me gusta ese speech, me gusta ese pequeño, ese pequeño speech que da, porque dice, mi vida, esto no puede tener un final porque mi vida sigue. Ajá, y ya su vida es esta. Y es cierto, no le pueden poner fin a esta historia, porque ella dice ya, pero ahora, dice, la diferencia es que ahora estoy con mi familia, con mis hijos, con mis padres, con mi esposo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la gran diferencia, o sea, porque al final del día, lo que te van contando a lo largo de la, de la serie de Ella Soy Yo, pues es una mujer tremendamente sola, ¿no? Muy acompañada alrededor, al parecer, de, de chicas con las que no conecta, evidentemente, ¿no? Con un hombre que no la trata bien en el 95% de la historia que tuvieron juntos, ¿no? Y ahora está acompañada de todos sus seres queridos. Ahora, lo que vamos viendo también es este empoderamiento de Gloria, ¿no? El cómo Gloria ya dice no, esa linda palabra que es no, cómo empieza a poner límites, ¿no? Cómo a través del trabajo psicológico y a través del trabajo de años, ella empieza a ponerle límites a Armando y le dice, yo te quiero mucho, pero ya no amo con los ojos cerrados. Ah, esa parte. Ahora amo con los ojos abiertos y no me gusta que no te guste la persona que soy, no me gusta que si te pido que por favor te pares a comprar un refresco o un agua, no lo hagas, no me gusta que castigues a nuestros hijos encerrándolos por jugar conmigo, porque a nosotros nos castigaban así, o sea, empieza, empieza a poner muchos límites y eso me gusta. Y la actuación de Eduardo Capetillo, pues nomás bajaba la cabeza. Sí, pusieron, o sea, Eduardo Capetillo sí le da un parecido. Pero más bien a Eduardo Capetillo con Vivi Gaitán. Así tratará Vivi Gaitán. ¿Quién sabe? Que por cierto estuvieron el fin de semana en Chihuahua con una obra de teatro y vino obviamente él cuidando. Ah, andaba Eduardo Capetillo. Claro, vino a cuidarla. A Chihuahua Capital. Sí. A la de Amor Sin Barreras. Se presentaron dentro de un festival y ahí vino a cuidarla. ¿A poco crees que le iba a dejar ir a toda la Chihuahua? Eh, no. Pues no, a la Chihuahua. Pero bueno, volviendo a ella soy yo. Me parece que este personaje que va transformándose con el paso de los últimos capítulos, es que te digo que a pesar de que hoy hay tantos errores, tantas cosas que señalar efectivamente, hay muchos errores por esta producción de Carla Estrada, que se vea barata, etcétera. Hay algo en el proyecto que a mí no me desagrada. ¿Qué nos dijo que no supiéramos, por ejemplo? Yo creo que sí hay momentos que no sabíamos exactamente cómo los vivió ella. Y sobre todo el entender que sí fue una víctima, ¿no? Que llegó muy joven a manos de este señor, ¿no? Eh, como decíamos, la gente se congela en el tiempo. O sea, tú, la gente dice, ah, Gloria, este, a los treinta y tantos, ¿no? A los treinta y uno, treinta y dos estaba con esta chica así, nada más que llegó a los doce. O sea, esa parte siento que a mí hay cosas que sí me gustaron. Yo sí hay cosas que rescato. Obviamente a Scarlett Gruber, a Regina Valverde, si no me equivoco, a las que le dieron vida a Gloria. A Scarlett Gruber. De verdad, un aplauso, una felicitación en su actuación. Yo rescato, aún cuando sé que muchos no, yo sí rescato a Jorge Poza. A mí sí me gustó. Yo rescato a Patsy, a Ingrid Mars al principio también. Hay muchos, muchos actores que hicieron un muy buen trabajo y que en lo personal tengo que reconocérselos, al menos desde mi visión y desde mi perspectiva, ¿no? Dice Atenea Ponchote y Lali que hicieron un buen análisis de la serie. ¿Y qué dijeron a Atenea? ¿Qué dijeron? Cuéntanos. No lo vi. Es que viva la diversidad, ¿no? Viva la diversidad de opinión y, pues, obviamente, en el caso, por ejemplo, de Poncho, yo siento que tiene una postura totalmente distinta como nosotros vemos a Gloria. Pero viva la diversidad y qué bueno que existe esta plataforma que puede dar este abanico de posibilidades. Porque imagínate que todos digiéramos que es blanco, pues que va, ¿no? Armando Velasco, muchas gracias por tu super chat. ¿Cómo la pasas? Y también José MC, que también nos manda super chat. Dice, en La Más Draga comentaron que Eduardo es celoso con Vivi. Bueno, eso se viene comentando desde que estaban en Baila Conmigo en Dos Mujeres Un Camino a finales de los ochentas, principios de los noventas. Pues sí.